¿Cómo están mis estimados alumnos de secundaria? Espero que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Recuerden que debemos de ser responsables con nuestra salud, utilizar adecuadamente la mascarilla, guardar nuestra distancia y sobre todo lavarnos las manos con agua y jabón constantemente. Con estas recomendaciones tenemos que ser responsables y proteger nuestra salud, la de nosotros y también la de nuestra familia. Bienvenidos a esta sesión virtual preparada con mucho cariño para todos ustedes. Recuerden que para iniciar nuestra sesión tenemos nuestra frase de la mañana Todo es posible en la medida que tú creas que es posible. Y vamos a complementar que la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Vamos estudiante, tú puedes a lograr todas tus metas. Empezamos nuestra sesión del día de hoy con la portada de dos diarios, Perú 21 y Diario La Exitosa, que nos traen la portada a diferentes imágenes. En la parte inferior tenemos dos cuadros, que son profesiones y otros oficio, que tenemos que diferenciar, pero nos traen un mensaje. ¿Ya viste de qué tratan? ¿A qué se dedican estas personas? Sí, muy bien. Ahora sí, viene nuestra secuencia que tú ya conoces. Luego de observar las imágenes de nuestros diarios Perú 21 y La Exitosa, tienes que responder a las siguientes interrogantes. Llegó el momento de los saberes previos. Pregunta número 1. ¿Qué observas en las imágenes? 2. ¿Qué características tiene cada una de las imágenes? 3. Comenta sobre una imagen mostrada en el diario. Es momento de la secuencia de las normas de convivencia para la clase de hoy. 1. Estar atente en la clase virtual dada por el docente. 2. Indicar por el WhatsApp que ha recibido la clase virtual con la frase He recibido a la clase de hoy. 3. Enviar por el WhatsApp personal las respuestas a las preguntas de la sesión Dadas anteriormente. Y 4. Enviar al WhatsApp personal las dudas que tengamos sobre la clase. El propósito de hoy es. Hoy conocemos las características del comercio como las actividades distributivas. Hola alumnos, les presento al joven Pipo que de hoy en adelante nos acompañará en nuestras clases virtuales. Pipo es un joven muy hábil e inteligente, pero el día de hoy tiene un reto. Contestar una situación conflictiva. Ahora, vamos a ver cuál es el problema. ¿Cuál es tu opinión sobre el comercio informal en tiempos del coronavirus? La pregunta y respuesta debe estar en tu cuaderno. Es momento de ayudar a Pipo. Vamos, tú puedes. Gracias por ayudar a Pipo. El día de hoy vamos a trabajar el sector terciario. Vamos a ver de qué trata este tema. El sector terciario son trabajos que no obtienen productos, sino que prestan servicios. Y tenemos, por ejemplo, los servicios educativos, como las instituciones. Tenemos los servicios sanitarios, los hospitales, las clínicas, ¿cierto? Las postas, transporte. Tenemos el transporte aéreo, terrestre, acuático, el comercio, ¿cierto? Para obtener un bien o un servicio. ¿Qué son las actividades terciarias? Son aquellas actividades que están orientadas a brindar un servicio. Por ejemplo, una peluquería, un colegio, un servicio de taxi. A esto tiene que ver con las actividades terciarias. ¿Qué son las actividades terciarias? Tenemos un concepto mucho más amplio. Son aquellas actividades que están orientadas a brindar servicios. ¿A quién? A las personas. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Entre estas actividades tenemos el transporte y las vías de comunicación. Las vías de comunicación son los medios empleados para el traslado de productos y pasajeros. Así tenemos los autos, ¿cierto? La bicicleta, etc. El sistema de transporte. El transporte en nuestro país, Perú, está formado por el transporte terrestre, marítimo, fluvial, acustre y aéreo. Las vías de transporte conforman la red vial administrada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por otros organismos autónomos. Las vías de transporte. Tenemos el transporte terrestre. La red vial en el Perú está compuesta por más de 78.000 kilómetros de carreteras. El transporte aéreo. Desarrollado en 21 ciudades con vuelos regulares, siendo el más importante el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en Lima. El transporte acuático. Este tipo de transporte circula por el mar, ríos y lagos y tiene un total de 24 puertos existentes, 19 marítimos, 4 fluviales y un lacustre. Las carreteras. Vamos a hablar sobre las carreteras. Las longitudinales. Las que tienen una marcada orientación de norte a sur o de sur a norte, en el sentido de los meridianos. Tenemos los más importantes que sobresalen son la carretera panamericana, la carretera longitudinal de la sierra y la carretera bolivariana o marginal de la selva. En la costa. La carretera panamericana. Recorre la costa peruana, cruza las ciudades capitales departamentales de Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima, Ica, Moquegua y Tacna. Es la más importante del Perú. ¿Cuál? La carretera panamericana. Ahora vamos con la carretera longitudinal de la sierra. Cruza por las ciudades capitales departamentales de Iguaraz, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancabelica, Ayacucho, Abancay, Cusco y Puno. Ahora sí viene la carretera de la selva marginal. Pasa por Bagua, Chachapoyas, Moyo Bamba, Tarapoto, Bellavista, Juanjui, Tocache, Tingo María y Pucalpa. Es momento de estudiar las carreteras transversales. Son las que tienen dirección de oeste a este o viceversa, es decir, de este a oeste. Se le llama también carreteras de penetración porque unen la costa, la sierra y la selva. Tenemos la carretera central o Federico Basadre, que es la más importante del país porque une las ciudades de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco y Pucalpa. Esta carretera cruza la cordillera de los Andes en el paso Anticona-Ticlio, considerado como el más alto del Perú. Carretera Mesones-Muro, comunica las ciudades de Olmos, Jaén, Bagua, Chachapoyas, Moyubamba y Tarapoto. Es la más importante en el norte. Y la carretera de los Libertadores-Wari, que une las ciudades de Pisco, Huancabelica, Ayacucho hasta Luisiana. Carreteras de enlace, se le llama también regionales. Son las de poca extensión, comunicando algunas ciudades con las carreteras longitudinales o transversales. Por ejemplo, la carretera Hilo-Desaguadero y la carretera Trujillo-Cajamarca. Es decir, son carreteras regionales de enlace de poca extensión, comunicando algunas ciudades con carreteras longitudinales. El comercio. Tiene por finalidad el intercambio de productos, la compra y venta. Encontramos dos formas de comercio. Hoy tenemos dos formas de comerciar. También tenemos la importación y la exportación. Tenemos aquí la importación. Es cualquier bien o servicio recibido de otra parte del mundo. Es decir, que llega con propósitos comerciales. Llega al Perú. Y la exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con propósitos comerciales. La importancia. La importación permite adquirir bienes no disponibles en el país que llegan de otros lugares del mundo. Las exportaciones generan divisas necesarias para hacer frente al pago de la deuda. Recuerda que las divisas son las ganancias que se obtienen, ¿cierto? Las importaciones permiten acceder a bienes de capital, insumos, tecnología, materias prima, productos terminados. Y las exportaciones permiten reducir la demanda cíclica como consecuencia de tener un producto estacional. El turismo es el desplazamiento voluntario que se realiza fuera del medio habitual. Como el comandante no saludándote de mano. Como Paul cubriéndote la boca al estornudar. Como Cubo lavándote bien las manos. Como Dybala no tocándote la cara. Quédate en la casa mi estimado alumno. Yo me quedo en casa. Cuídate. Gracias. Ahora más juntos que nunca.